Esta es la práctica 25, en la cual realizamos la medida de la carga específica del electrón, o lo que es lo mismo la relación entre la carga del electrón y su masa. Una de las grandes sorpresas de la física es que toda la materia que conocemos está formada por un pequeño número de bloques fundamentales, que llamamos las partículas elementales. En primera aproximación, podemos considerar que las partículas elementales son el protón, el neutrón y el electrón, aunque sabemos que el protón y el neutrón están compuestas por otras partículas, los quarks, y además existen otras que no participan en la construcción de los átomos. Las partículas elementales se caracterizan por pocas propiedades, son sencillas, su carga eléctrica, su masa, su spin, y luego se sienten las fuerzas nucleares débil y fuerte o no, que son las cargas débil y fuerte. Sin embargo, medir estas propiedades es difícil. En esta práctica vamos a medir las propiedades de una de las primeras partículas elementales que se conoció, de hecho la primera, el electrón, y vamos a poder medir solamente la relación entre la carga y la masa. La masa del electrón se midió mucho más tarde, o la carga del electrón se midió mucho más tarde históricamente. Para realizar esta medida vamos a usar una pantalla que tiene gas neón a baja presión, la podéis ver en la izquierda de esta transparencia, y aceleraremos en su interior una de electrones, lo podéis ver en la imagen de la derecha, es esa pequeña línea roja, que se curvará debido a un campo magnético que creamos por unas bobinas, que se llaman las bobinas de Helmholtz, que se ven apenas en la oscuridad, son estos conductores circulares que rodean la ampolla. Midiendo la energía de los electrones, el valor del campo magnético y el radio del círculo que describen, pues calcularemos la relación entre la carga y la masa del electrón. Esta transparencia muestra las bases físicas en las que se asienta la medida que vamos a realizar. En primer lugar, la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la fuerza que siente una partícula cargada que se mueve con una determinada velocidad en el seno de un campo magnético. Esa fuerza viene dada por esta expresión, es el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético multiplicada por la carga de la partícula. Su sentido viene determinado por la regla de la mano derecha, como se ve en esta transparencia. Si en una región del espacio establecemos un campo magnético uniforme, por ejemplo, en el caso de esta figura, un campo magnético dirigido hacia dentro del dibujo, expresado con estas cruces, es la convención que expresen esas cruces, y en esa región se mueve una cierta carga con una cierta velocidad constante, el campo magnético hará que la fuerza que aparezca sea perpendicular a la velocidad y entonces hará que la partícula gire describiendo un círculo. Como podéis ver, en cada punto del círculo se mueva como se mueva al ser la fuerza perpendicular al campo magnético, que a su vez es perpendicular al dibujo, y a la velocidad, la fuerza siempre apunta hacia el centro del círculo. Por ejemplo, aquí apunta así, aquí apunta así, y entonces la partícula describe un círculo. Podemos calcular el radio de ese círculo igualando la fuerza magnética con la llamada fuerza centrífuga, o digamos, con la fuerza que necesitamos aplicar a la partícula para que describa un círculo, y de ahí podemos despejar el radio que viene dado por la masa, por la velocidad, partido por la carga y por el campo magnético. De donde a su vez podemos deducir que la relación entre la carga y la masa dependerá de la velocidad de las partículas, el radio del círculo que se describa y el campo magnético. Esta transparencia muestra una visión general del equipo que vamos a usar. Nos concentraremos solamente en los grandes bloques y más adelante explicaremos los detalles. En primer lugar, tenemos unas bobinas que crean un campo magnético y en el interior está la ampolla de gas donde circulan los electrones. La fuente de alimentación situada a la izquierda proporciona el voltaje y la intensidad necesarios para alimentar los distintos instrumentos que hay en la zona de las bobinas. Y fuera tenemos un par de multímetros, uno usado como amperímetro y otro usado como voltímetro, que nos servirán para medir con precisión el voltaje con el que aceleramos los electrones y la intensidad que circula por las bobinas. En esta transparencia se ve un zoom de la zona central que hay dentro de la ampolla. En primer lugar, tenemos esta zona de aquí, la más interna, que esconde, aunque no lo veamos, un filamento, un pequeño hilito, que se calienta a alta temperatura mediante un voltaje proporcionado por la fuente. Se llama el filamento de caldeo. A su vez, el filamento está rodeado por el cilindro de Wennelt que sirve para limar el haz. Dentro del filamento de caldeo se expulsan electrones debido a efecto termoeléctrico, sencillamente los electrones que tienen mayor velocidad, saltan, son capaces de escapar a la tracción del filamento y saltan, y esos electrones son acelerados por una diferencia de potencial que se establece entre el filamento y este ánodo. Los campos eléctricos que hay en esta zona, que están debidos a su geometría, hacen que los electrones se aceleren en esta dirección y son capaces de pasar por este agujerito que hay en el ánodo y dan lugar a un haz de electrones en esta dirección. La ampolla además está llena de gas neón a baja presión que es excitado por los electrones y nos va a permitir visualizarlos. Otra cosa curiosa que podéis ver en esta imagen es como el cristal está oscurecido y eso se debe a que del filamento de caldeo no solamente saltan electrones sino también algunos átomos del metal como están muy calientes acaban depositándose, acaban recorriendo a las distancias y acaban depositándose en todas las partes del interior de la ampolla, por ejemplo en la parte interna del cristal o en los tubos estos que hay aquí. Estas dos varillas metálicas contienen marcas perpendiculares que como veremos luego nos van a servir para medir el diámetro del haz cuando el haz realice una circunferencia, el diámetro de la circunferencia que realiza el haz. Esta transparencia muestra y explica dos detalles del montaje experimental. En primer lugar, aquí arriba, a la izquierda, tenéis un esquema de las bobinas de Helmholtz. Son dos bobinas en las cuales la intensidad circula en la misma dirección de un cierto radio R igual en las dos y separadas por una cierta distancia entre ellas que se suele tomar como R medios, la mitad de R. Esas bobinas crean un campo magnético en la dirección del eje que es bastante uniforme como se puede ver en la figura de abajo. Aquí tenemos en función de la distancia al centro de las bobinas el campo magnético y como veis en la región central el campo magnético es bastante uniforme en una zona que está comprendida entre menos la mitad del radio de la bobina y más la mitad del radio pero siempre en esta dirección. ¿De acuerdo? La ampolla a su vez está llena de gas neón es un gas noble y el gas neón se excita por los choques con los electrones. ¿De acuerdo? Cuando se desexcita emite una luz de color rojo debido a transiciones entre estados intermedios. Así por toda la zona que haya recorrido el haz el haz chocará los electrones del haz chocarán con el haz neón con el gas neón lo excitarán y al desexcitarse producirá luz. Luego lo que estamos viendo en realidad no es el haz sino es las trazas que ha dejado el haz en su camino. Podéis pensar un poco cuál será la energía mínima necesaria para que los electrones exciten el neón sabiendo que es un gas noble y cuesta bastante ionizarlo. ¿Cómo funciona? Pues en esta transparencia que tiene un vídeo vais a ver cómo funciona. Lo que hemos hecho es conectar el aparato darle una cierta energía a los electrones en principio desconectar el campo magnético de las bobinas y entonces los electrones salen como un haz colimado y recto y ahora poco a poco vamos a ir aumentando el campo magnético que circula por las bobinas para ver lo que ocurre. Como veréis ahora mismo se va curvando el campo magnético curva el haz y poco a poco se cierra hasta que forma un círculo. Si seguimos incrementando el campo el círculo disminuye de radio. podéis ver aquí el reflejo de la pared de la ampolla de gas en esta transparencia volvemos a ver el montaje general de la práctica y ahora nos vamos a centrar en la parte que vais a encontrar en las medidas que es la parte de la fuente de alimentación. Esta parte tiene cuatro controles hay dos que no tocaremos que son este control de aquí que es el que controla el cilindro de Wenelt la colimación del haz y este de aquí controla la corriente que atraviesa el filamento de caldeo y por tanto la temperatura que alcanza cuando se caliente más emitirá más electrones sin embargo hay que tener cuidado porque si no se puede perjudicar al filamento los que si tocaremos será este control de aquí que proporciona alto voltaje hay que tener cuidado con él de 0 hasta 500 voltios y es el voltaje que acelera los electrones o sea la diferencia de potencial que se establece entre el filamento de caldeo y el y el ánodo y por otra parte este control que controla la alimentación de las bobinas y este lo vamos a ir cambiando cambiando el voltaje de tal forma que al incrementar el voltaje aumenta la intensidad que circula por las bobinas hay que tener cuidado porque aunque estos conectores están bien protegidos son conectores de seguridad por algunos de ellos en particular por este circula alto voltaje para hacer más medida más precisa la medida que vamos a hacer en lugar de medir el voltaje en intensidad con los controles de la fuente hemos colocado en paralelo y en serie respectivamente dos multímetros uno de ellos lo usaremos para medir el voltaje el de la izquierda como veis en este caso está midiendo 289 voltios tendrá una precisión de más o menos un voltio el otro de la derecha mide la intensidad que circula por las bobinas en amperios en este caso es 1.08 y tendrá una precisión de más o menos 0.01 amperios para realizar las medidas lo que vamos a hacer es poner un voltaje dado del ánodo y luego regular la intensidad del campo magnético hasta que el haz alcance alguna de estas marcas que hay en los alambres que dentro de la ampolla como veis las marcas corresponden a trayectorias con radio de 2 centímetros 3 centímetros 4 centímetros y 5 centímetros resumiendo los pasos lo que haremos será ajustar el voltaje de ánodo a uno de los que se proponen en la hoja de datos hay 3 luego elegir el radio que quieres alcanzar por ejemplo 5 centímetros luego aumentaremos la intensidad que recorren las bobinas hasta que el círculo quede por debajo de la marca elegida por ejemplo que el círculo en su parte superior esté por aquí y luego disminuir la intensidad poco a poco hasta que el círculo justo roce la marca en ese caso sabremos que el radio del círculo son justo 5 centímetros en ese momento apuntaremos el valor de la intensidad en la hoja de datos que será nuestro resultado y eso es todo espero que os haya gustado la práctica y si tenéis alguna pregunta preguntad a vuestro profesor